Y por acá tenemos un espacio justamente que vendría a ser, como les comento, el área del patio. Por ahí vemos que acá no se filtra el agua, pues realmente está muy bien realizado el tema del techo. Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Soy Douglas Vélez y hoy me encuentro en la Colonia España, en San Miguel, para mostrarles una hermosa casa. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Les dejo con el video. Muy bien, y este es el frente de la casa. Acá prácticamente tenemos los 5 metros de frente, de este punto a este punto. Este es el pasaje, este es el acceso. Ustedes pueden ver que cabe un vehículo en la calle, pues prácticamente caben dos vehículos a la para. Un vehículo y el que va pasando, ¿verdad? Este es el pasaje justamente, este es hacia el final del pasaje. Así es la zona. Ya les voy a mostrar una ruta también, partiendo desde esta casa. Muy bien, al frente nos encontramos con este estilo de fachada. Tenemos malla ciclón al frente, tenemos este arriate para jardín a este lado. Y tenemos también este espacio a este lado para jardín. Vamos a ingresar porque tenemos también esta puerta de acceso. Y este techo que sale, pues realmente estas ya son modificaciones al diseño original de estas casas acá en la Colonia España. Para ingresar, pues la construcción se encuentra en alto. Al abrir la puerta, pues nos encontramos con estas gradas que nos dan acceso ya a esta área. Acá, como les comentaba, pues esta es la zona para jardín que ha quedado al frente. Esa es la ventana de la primera habitación. Por acá tenemos el contador, pues tenemos energía eléctrica en estos momentos ya con conexión acá en la casa. Y pues también tenemos esta fachada, pues esta es la ventana de la sala. La puerta de acceso principal. Y este espacio acá de este lado para jardín también. Acá, pues ustedes pudiesen sembrar un jardincito para tener al frente de la casa. Muy bien. Vamos a ingresar entonces. Entonces, acá al ingresar, pues nos encontramos con esta puerta de acceso, la puerta principal que es de hoja y balcón. Una puerta metálica de hoja y balcón. Y pues al ingresar ya nos encontramos con este estilo y diseño de construcción. Acá el techo fue renovado completamente. Quiero que ustedes vean, pues que el techo ha sido renovado completamente. Y tenemos, pues el espacio acá de la sala con la cocina y el comedor, pues en un espacio compartido, que es justamente todo este lado. Por acá acabamos de acceder. Quiero que vean ustedes el diseño completo, pues desde este ángulo. Y por acá tenemos las primeras dos habitaciones. La primera habitación de este lado, la segunda de este lado. Y una construcción que se hizo al diseño original, pues justamente en el patio, se construyó una habitación bastante grande. Vamos a conocer la primera habitación. Las dimensiones de estas habitaciones, pues son de 2.75 metros por 2.30 metros. Así es la primera habitación. Y acá quiero explicarle algo con el tema del agua. El agua potable acá cae un día sí y un día no, pero realmente a esta zona llega con poca presión, por lo cual acá se utiliza este tipo de bombas. Este tipo de bombas, actualmente esta bomba se ha dañado y se ha desconectado de justamente este sitio. Por ahí están las dos tuberías y esto con el fin de que llegue con buena presión hacia el lado de donde está el lavadero, el área de lavandería y también el baño. Entonces lo que quiero explicarles es que en estos momentos se entregaría de esta forma, pues le tocaría ya al nuevo dueño realizar la inversión de una bomba. De este tipo de bomba para poder tener buena presión en toda la casa del servicio de agua potable acá, que es un servicio privado, no es con anda. La conexión al agua potable ya la tiene. Tenemos el contador al frente, pero realmente pues la presión en esta zona no es muy buena. Y esto se los explico para que también ustedes lo consideren al momento ya de venir a conocer esta propiedad y también pues de hacer una oferta por esta casa. Muy bien, vamos a conocer entonces la segunda habitación. No les mostré, pero les voy a mostrar en estos momentos. Este es el accionador de la bomba. En estos momentos pues se encuentra desconectada, como podemos ver, porque no está funcionando. Y esta pues es la caja de toda la casa. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a conocer en estos momentos la segunda habitación, que está por acá. Son las mismas dimensiones. Tenemos 2.75 por 2.30. Por ahí tenemos el techo. Este es techo sin calún, que se cambió, como les comentaba, al diseño original de la casa. Pues estas casas se entregan con duralita. Y tenemos una ventana hacia el patio, que ya vamos a conocer. O sea, quiero mostrarles también estos detalles. Es importante que usted conozca los detalles que tiene la casa. Como en este caso, este detalle que está por acá, la casa se entrega con estos detalles. Y pues también aquí en el área de la sala, nos encontramos con estos detalles que están a reparar. Justamente, pues ustedes ven que prácticamente el afinado se está despegando de los bloques. Y pues usted tendría que reparar estos detalles. Esto, pues, se vende tal cual está. Estas son las puertas de las habitaciones. Por acá la tenemos. Y tenemos también esta puerta de esta otra habitación. Muy bien. En cuanto a detalles estéticos de la casa, pues tenemos el de la habitación. Tenemos este que está en la sala. Y este pequeño también que está acá de este lado. Acá pueden apreciarlo. Pues prácticamente estos son los detalles que tiene la casa. Por lo demás, pues ustedes puedan ver que la construcción, pues, se ha mantenido el diseño original. Lo que sí tiene esta casa es que está bastante alta. Acá ya le correspondería a usted, como nuevo dueño también, colocar cielo falso. Para tener un diseño más estético acá dentro de la casa. Porque realmente, pues, el techo está bastante alto. Como pueden apreciar. Tenemos buena distancia del piso al techo. Y, pues, en estos momentos vamos a conocer el baño. Un baño que está a renovar completamente, pero que está funcional. Muy bien. Tenemos el área de la ducha acá por este lado. Con encementado. Quiero que vean que es encementado. Ahí está, pues, el drenaje. Y tenemos por acá el inodoro. Esto está funcional, pero realmente, pues, usted lo podría renovar completamente. Por acá lo vemos. Y tenemos también esta celosía hacia el área del patio. Muy bien. Ahí vemos el techo. Este, esta vendría a ser el área del baño. Este es el baño. Esta es la puerta que nos encontramos en el baño. Y esta es la vista de la construcción desde la parte de atrás. Esta casa, pues, como ustedes pueden apreciar, está para intervenirla y ponerla de acuerdo a lo que a ustedes más le guste. En estos momentos, pues, vamos a conocer ya el área del patio. Acá, originalmente, hasta acá llega el diseño original de estas casas. De aquí es patio hasta el final. Pero en esta casa se ha construido una habitación. Ustedes la pueden ver. Esta habitación, pues, está totalmente diferente a la distribución inicial de la casa. Quiero que vean que realmente está bastante sólida. Y es la habitación más grande realmente de la casa. Cuenta con dos ventanas, la puerta de acceso, y tiene tres metros hacia el fondo por cinco metros de lado a lado. Es la habitación más grande. Prácticamente, pues, el equivalente a las dos habitaciones que vimos al principio. Lo encontramos en esta habitación del final. Acá entramos y justamente vamos a ver en estos momentos esta habitación, este cuarto, que tiene cinco por tres metros. Esta es ya una extensión, como les explicaba, de la construcción original de la casa. Y, pues, justamente vamos a ingresar en estos momentos para que ustedes vean las dimensiones. Pues, este cuarto es el más grande realmente acá de la casa. Tenemos a este lado este espacio. Quiero que vean ustedes la estructura del techo. Aquí ya está listo justamente para poder poner cielo falso. Y esta es la vista hacia el otro lado. Como vemos, pues, tenemos dos camas. En estos momentos son camas matrimoniales. Y todavía tenemos un espacio en medio. Muy bien, esta es la vista desde esta ventana. Y esta es la vista hacia esta otra ventana. Y por acá tenemos un espacio justamente que vendría a ser, como les comento, el área del patio. Por ahí vemos que acá no se filtra el agua. Pues, realmente está muy bien realizado el tema del techo. Y esta es la vista, pues, desde este ángulo. Tenemos el área de lavandería acá por este lado. Ahí está el lavadero. Y tenemos también este espacio por acá. Que es la ventana que les comentaba que de la segunda habitación que conecta con el patio. Muy bien, estimados amigos. La casa, pues, como ustedes pueden apreciar, está para que usted le intervenga. Puede invertir y adecuarla según sus gustos. Acá en la Colonia España de San Miguel. Estamos muy cerca realmente de Metro Centro. Les voy a mostrar un recorrido hasta Metro Centro. Muy bien, esta es la vista entonces de toda la construcción desde este ángulo. Les dejo en estos momentos entonces con un recorrido para que ustedes conozcan realmente dónde está exactamente esta propiedad. Y antes de iniciar con el recorrido, pues, quiero mostrarles también un poco del pasaje. Por ahí vemos que hay iluminación pública justamente. Acá ya hay todos los servicios básicos. Bueno, en cuanto a internet también. Y también, pues, las aguas negras ya la tiene conectada la casa. Muy bien, acá vemos. Vamos a conocer acá el pasaje. Para que ustedes conozcan también el acceso que tenemos acá en esta propiedad. Y acá, pues, este es el tipo de lámpara para la iluminación pública. Esta es la entrada del pasaje. Como ven, pues, hay vehículos estacionados. Y por acá, pues, tenemos el acceso para más vehículos. Este es el pasaje. Estamos exactamente en la Colonia España. Colonia, acá en la ciudad de San Miguel. Hacia la derecha, pues, conectamos con la Nuevo Belén, Colonia Nuevo Belén. Hacia la izquierda, pues, ya vamos buscando la salida hacia la presita. Y posteriormente, pues, llegando hasta Metro Centro. Muy bien, desde acá les voy a mostrar el recorrido para que ustedes se ubiquen por dónde queda esta bonita casa. Muy bien, acá vamos saliendo del pasaje justamente donde se encuentra esta casa. Este es el pasaje. Y, pues, les voy a llevar hasta Metro Centro para que ustedes también se ubiquen por si no conocen la ubicación de esta colonia España. Acá en San Miguel. Para que se ubiquen mejor. Acá vamos a salir justamente por la calle principal. Es la calle que les había comentado que conecta la Nuevo Belén con la presita y esta colonia España, que es donde se encuentra esta casa que acabamos de ver. Aquí podemos girar a la derecha y salimos sobre la calle principal prácticamente para conectar al boulevard donde se encuentra la colonia Santa Emilia. Y llegar hasta la calle antigua La Unión para conectar con Metro Centro. Pero les voy a llevar en estos momentos justamente por estas colonias. Y por acá nos encontramos ya donde transita. Bueno, el bus pasa justamente en la calle principal. Acá llega la 94. Y vamos saliendo desde esta zona. Y le voy a llevar por acá para que ustedes vean el tiempo también que hacemos por esta calle hasta llegar a Metro Centro. Por acá ya se encuentra el centro escolar. Víctor Batarse. Y continuamos justamente por esta zona. Sobre esta calle principal. Y llegados a este punto, pues acá justamente giramos a la derecha. Y el punto de referencia, pues, es esta cancha. A la izquierda conectamos con la colonia Palo Blanco. Yo voy a girar acá a la derecha. Para conectar con la calle antigua La Unión. Y que ustedes también vean, pues, la distancia que tenemos, el tiempo que se hace hasta llegar a este centro comercial Metro Centro. Porque ahí, pues, prácticamente es una referencia. Ya que hay múltiples negocios. Y encontramos ya de todo en este lugar. Esta es la calle conocida como calle antigua La Unión. Hacia la derecha, pues, llegamos a donde se encuentra el centro de gobierno. El índez anda. Y hacia la izquierda vamos hacia Metro Centro, justamente por acá. En estos momentos, pues, vamos a esperar para incorporarnos. Y mostrarles hasta Metro Centro. Justamente, pues, acá vamos transitando ya la calle antigua La Unión. Por acá se encuentra EPA. Es una ferretería grande. Por acá vemos también la farmacia San Rey. Y vamos a girar exactamente en este punto. Para tomar la 30 calle. Que vendría a ser la calle que llega hasta la nueva residencial Ciudad Nueva San Miguel. Y conecta también, aparte de Metro Centro, conecta con el centro comercial Garden Mall. Pasando por la residencial Metropolis Curie. Acá ya estamos en el semáforo de Metro Centro. Y por acá está la avenida Roosevelt. Hacia la derecha, pues, en dirección al poniente. Y acá, pues, se encuentra ya el centro comercial Metro Centro. Realmente, bastante cerca. Estimados amigos, pues, soy Douglas Vélez. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Me pueden contactar a los números que aparecen en pantalla. O también, a través de la descripción de este video. Gracias por ver este video. Que tengan un excelente día.